Todo comienza cuando me despierta mi padre. Y sí, me gusta quedarme unos 5 minutillos más en la cama porque en serio, me cuesta algo levantarme bien temprano. Y como siempre pasa, se me pegan las sábanes y me doy cuenta de que ya es algo tarde. Lo primero que hago es subir la persiana porque obviamente no se ve nada. Siempre la bajo antes de irme a acostar y me vuelvo a echar en la cama porque sigo muy cansada. Tengo muchísimas ganas de volver a dormir. Pero una vez que me espabilo, voy hacia el cuarto de baño a lavarme esa cara que tengo porque en serio tengo una cara de dormida. Cojo la toalla para ponérmela más cerca y procedo a lavarme la cara. Y después me gusta también lavarme las manos para que huelan bien. Y por último me lavo los dientes que sí, mucha gente dirá que si no desayuno primero pero es que ya desayuno allí en el instituto o bien me llevo el almuerzo de casa o bien compro allí algo y más bien me los lavo para tener buen aliento porque si no, el aliento me huele súper mal. Y una vez los dientes limpios me dirijo hacia la habitación y una vez allí lo primero que hago es mirar el móvil para ver cuánto tiempo me queda para arreglarme. Normalmente me queda muy poco tiempo y tengo que hacerlo todo corre que te corre muy pocas veces me da tiempo y me dirijo a ver qué ropa me pongo ese día. Y tachán! Y me suelo maquillar un poco más bien para tapar aquellas imperfecciones que no me gusta que se vean y sobre todo mis ojeras que en serio tengo unas pedazos de ojeras. Si quieren que haga el vídeo de cómo me maquillo para ir a la escuela barra instituto denle like al vídeo y yo pues con mucho gusto se lo haré. Y una vez terminada me arreglo esos pelos de loca que bueno normalmente me suelo ir con el pelo suelto casi nunca llevo coleta ni trenza ni nada de eso. Una vez terminado voy a ver qué pendientes me pongo que me gusta ponerme pendientes siempre que no tengo educación física y pues ese día elegí ponerme estos deladitos súper monos. Y de ahí voy a elegir los zapatos. Para el instituto me gusta ponerme siempre deportivas porque me siento más cómoda con ellas así que pues sí, casi siempre llevo deportivas. Y ahora pues voy a coger una Rebeca ese día cogí esta y también elegí ponerme un pañuelo casi nunca me lo pongo yo soy de esas personas que se los pone al principio y antes de llegar al instituto los guarda en la mochila porque no les gusta cómo queda. Y voy a ver qué tiempo hace dio la casualidad de que ese día estaba lloviendo así que cojo mi mochila me despido pero no del todo porque siempre vuelvo al cuarto de baño para ya terminar a echarme colonia se me cayó el tapón ahí y ahora sí que sí ya me voy normalmente acompañada de mis hermanos y mi padre y lista ya me voy quería aclarar que yo me ducho en la noche así que pues sí si hubiera mi rutina de noche pues se lo verán y ahora sí que sí ¡Adiós!